¡Ah! ¡Hace mucho frío! ¡Oh! ¡Estoy hirviendo! ¡Hurra! ¡Hurra, hurra! Papá, ¿por qué no te fijas? Ya no vamos a tener cómo calentarnos. Olvida la tetera, hija. ¡Nos vamos de vacaciones! ¡No vamos de vacaciones! ¡Estás chiflado! ¡Somos pobres! ¡Ojo, ojo! ¡Pero resulta que me gané esto! ¡Ah! ¡Espera! ¡No me digas que te gastaste nuestro dinero en un boleto de lotería! ¡No! ¡No entren en pánico! ¡Yo jamás les haría algo así! ¡Miren! ¡Vean lo que dice aquí! ¡Felicidades su premio! ¡Son unas vacaciones en el Hotel Agujero de Rana! ¿Eso dónde es? Ese nombre es muy extraño. Agujero de Rana. Bien, cariño, dime, ¿qué te parece? Este... ¡Suena super! ¡Nunca hemos ido de vacaciones! ¡Niños, hagan sus maletas! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Hurra! ¿No deberíamos reservar una habitación? ¡Es cierto! ¿Es un 4? ¡Aló! ¡Buenos días! Me gustaría reservar una habitación para su hotel. ¡Buenos días! ¿Para cuál hotel? Tenemos muchos hoteles. Pulse 1 si quiere el hotel del Agujero de Rana. ¡Gerry, caray! ¡Gerry! ¡Perro estúpido! ¡Maló! Su reserva está confirmada. Le enviaremos la dirección del hotel en un mensaje. ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Maló! ¡Pero si no he dicho en qué hotel es! ¡Hola! ¡Como sea! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Tengo el traje de esquí más caro de toda la historia! ¡Kasey, mira! No sé cuáles debería elegir. ¡Kasey! ¡No molestes, mocosa! ¡Creo que me llevaré estos! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué te ríes? ¿Cómo vas a ir a la montaña con esa ropa? ¡Te vas a congelar! ¿Qué montañas? ¡Iremos a unas islas paradisíacas! ¡No! ¡Vamos a esquiar en la montaña! ¿Qué haces? ¡Devuélvelo! ¡A que no me lo quitas! ¡Ey, ya esto! ¡Devuelve eso! ¡Mía! ¡Bebé, bebé! ¡No te lo voy a dar! ¡Oigan! ¿Qué son esos gritos, eh? ¡Papá! ¡Mía me quitó mis cuentas hawaianas! ¡Esta tonta cree que las va a poder usar en la montaña! ¡Ey! ¿Por qué aún no han empacado? ¡Nos vamos en diez minutos! ¡Todo es culpa de ella! ¡Rápido! ¡Hasta el gato está en el auto! ¡Vámonos! ¡Kasey! ¡Mejor ponte un abrigo! ¿Y eso para qué? ¡Vamos a unas islas! ¡Kasey! ¡Ya déjate de cosas! ¡Se nos hace tarde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Nunca había estado en un hotel elegante! ¿Estás seguro de que este es el lugar? ¡No lo sé! Voy a preguntarle. ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos al Hotel Cuento de Invierno! ¡Este no es nuestro hotel! ¡Cielos! ¿Nos confundimos o qué? ¡No lo creo! ¡La dirección es la correcta! ¡Rayos! ¿Y ahora cuánto vamos a tardar en llegar al hotel que si era? ¡Silencio, familia! ¡Papá lo va a arreglar! ¡Nosotros reservamos una habitación en otro hotel, pero nos dieron esta dirección! Ok, déjeme verificar. ¿Cuál es su nombre? Nate. Ajá. ¡Ups! ¡Cinny! ¿Para qué trajiste a tu perro? ¡Te dije que lo dejaras! ¡Se se quedaba solo! ¡Le iba a dar miedo y frío! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ya encontré su reserva para nuestro hotel Cuento de Invierno! ¡Pero nosotros teníamos un cupón para el de agujero de rana! ¡Mire! Creo que ha habido un error. Discúlpenme, por favor. Ya lo arreglo. ¡Oh, no! ¡Ya no nos quedan habitaciones en ese hotel! ¡Rachos! ¡Todo esto es por culpa de tu tonto perro! No se preocupen. Pueden quedarse aquí y como disculpa les daremos una habitación mejor. ¡Nos darán una habitación de lujo! ¡Increíble! ¡Creía que nos iban a echar silencio! ¡Hay que ser listos! Bueno, como eso ha sido error suyo, una habitación no será más que suficiente. ¿Qué más le podemos ofrecer? ¡Un té! ¡Con azúcar! ¡Algo de pan! Por supuesto. Para nosotros los huéspedes son lo más importante. ¿Ves, papá? Y todas gracias a Jerry. ¡Qué listo perrito! ¡No! ¡Rayos! ¡Deseaba relajarme en la piscina! Debo conformarme con esto. Y ahora lo que debo hacer es imaginar que es una playa. ¡Guau! ¡Aquí hay un jacuzzi! ¿No ves que no quiero ser molestada? Bueno, ya que estás aquí, tráeme otro cóctel. ¿Qué? ¿Qué? ¡Un cóctel! ¿No eres sirvienta? Pues no. Estoy de vacaciones aquí. Sí, cómo no. Se ve que no tienes dinero. Mi papá gana un cupón de lotería. Pues lárgate de una vez. Ya no me estorbes. Yo también quiero meterme al jacuzzi. ¿Estás loca o qué? ¡Fuera! Está bien. Me haré mi propio jacuzzi. ¿Acaso piensas regar flores? ¡Pero qué cringe! No. Este va a ser mi super drooper jacuzzi de cartón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos! ¡El cartón está mojado! ¡Perdedora! ¡Vete al diablo! ¡Ay, asco! Papá, ¿para qué nos trajiste aquí? Yo quiero ir a la cocina. Me acabo de enterar de que hay una especie de buffet con comida gratis. Eso lo podemos hacer más tarde. Les tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Ajá. Ahora cierren los ojos. ¡Ya pueden abrirlos! ¡Oh! ¡Tadam! ¡Qué rayos es eso! Son esquíes, papá. Pero aquí no hay nieve. ¿Y eso qué? ¡Usemos la imaginación! Hagamos como si hubiera nieve y la pasaremos genial. Eh... Pero... No hay soportes. ¿Cómo nos los vamos a poner? ¡Ja! ¡Con esto! ¡Guau! ¿Qué les parece? Pa, tú siempre eres tan creativo. ¡Claro que sí! ¡Andando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Están esquiando! ¡Eso es lo que siempre he soñado! ¡Hola! Pequeña, ¿qué tal? ¿Estás perdida? No, me gustaría aprender a esquiar con ustedes. Pues solamente trae tus esquís y te enseñamos. Mis padres no me compraron esquís. Dicen que soy muy pequeña para esquiar. ¿Te gustaría que te presten los míos? ¡Sí! ¡Sí quiero! Bueno, bien, ¿estás lista? ¡Genial! ¡Guau! ¡Espérenos! ¡Increíble! ¡Súper! Entonces, mientras tanto, voy a conocer a ese bombón. ¡Gatito! ¿Dónde estás? ¡Pelusa! ¿Querías algo? Po, 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 poesía. ¿Qué? Yo soy este, bueno... ¡Rayos! ¡Se me olvidó mi nombre! ¡Oh, claro! Yo soy Chris. Ajá, bien. Pues lárgate ya, Chris. ¡Espera! Bueno, quizá podríamos... Quiero decir yo... Bueno, tal vez nosotros en fin... ¡Ya dime qué es lo que quieres! ¡Lo que pasa es que me gustas! ¿Qué? Olvídalo. Porque yo no salgo con pobres. Pero en realidad, me va bien en la escuela y pienso estudiar informática. ¿Cuándo lo consigas, hablamos? ¿Pelusa? Ven para acá, pequeño. Ay, pero ¿por qué tienes tanto miedo, eh? ¿Le pusiste pelusa a un gato sin pelo? Sí. ¿Acaso pedí tu opinión? ¡Oh! Jerry. ¿Pero qué haces aquí, dime? ¿Cindy te abandonó? ¡Eso era lo que estaba asustando a mi pelusa! ¡La asustó tu tonto perro! ¡No! Jerry es muy amable. ¡Ajá! Pues dejó a mi gato temblando. ¡Shh! ¿Y no crees que sea por el frío? ¡Ah! ¡No quiero que te me acerques nunca! ¡Y vigila bien a tu perro para que no asusta a mi pobre gatito! ¿Qué haces ahí sentado? ¿Y qué más quieres que hagas? Son vacaciones. ¿Acaso no tienes los regalos? Sí. Aquí están. ¡Ve a ponerlos bajo el árbol ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Regalos! ¿Regalos? ¡Yo también quiero! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Todavía no pueden abrirlos! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Un osito! ¡Ah! ¡Y unos ladrillos de oro para mi casa de muñecas! ¡Wiii! ¡No lo entiendo! ¿Esto es todo un suéter de Barbie? Pues sí. Es que es tu película favorita. Así que por eso papá y yo ordenamos un suéter de colección. Nadie más tiene uno igual. ¿En serio? ¿Unos lingotes de oro y un simple trapo rosado? ¿No te gustó, hija? ¡No! Tenían que abrir los regalos junto al arbolito. Oye, ¿qué haces? ¡Síganme todas! ¿Qué están esperando? ¡Pónganse sus regalos! ¡Sí! ¡Se van a ver muy bien! ¡Ok! ¡Genial! 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 ¡Es como si viniera de un sastre! ¡Maja! ¡Ey! ¡Eh! ¿Por qué te lo quitas? La verdad es que tengo mucho miedo de ensuciarlo. Oye, Cindy, ¿y por qué no te pones tu suéter? Eh, lo voy a dejar para un día especial. Tengo miedo de estropearlo si me lo pongo diario. ¡Qué niños tan considerados tenemos! ¡Los educamos bien! Aquí los van a abrir. ¡Ew! ¡Son los pobres! ¡Genial! ¡Vamos a celebrar todos juntos! ¡No, hijita! ¡Papá, ahuyéntalos! ¿Y por qué llegamos aquí primero? Esta es un área para todos los huéspedes. ¡Haz algo pronto! ¿O quieres que se arruinen nuestras vacaciones? Bueno, ¡recepcionista! A sus órdenes. Quiero estar en el árbol con mi familia. Solo nosotros. Ah, lo entiendo. Síganme, por favor. ¿A dónde? Nosotros llegamos primero. Los llevaré a la segunda sala. Ahí también hay un ambiente festivo. ¿Llamas a esto un ambiente festivo? Sí, es la sala VIP. ¿Pero qué no hay arbolito de Navidad? ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Lucecitas! ¿Les gusta? Que tengan una buena estancia. Cielos, ese ambiente no es festivo. ¿Y por qué no hacemos un trato con los ricos para celebrar juntos? ¡Oh! ¿Quieres estar con la chica rubia? ¿Qué? ¿Pero qué tonterías? Ya me fijé en cómo la mirabas. Chris está enamorado. ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Ya calma! ¡Niños, no se peleen! ¡Papá lo va a solucionar! Bueno, tenemos arbolito. ¡Guau! ¡Qué ingenioso eres, amor! Por fin, estamos solos. ¿Y qué quieres hacer? Silencio. Casey, abre el regalo. ¿En serio? ¡Guau! ¡Oh, suéter rosa! ¡Qué apesta! ¿Qué pasa? Pensaba que el árbol de Navidad y el ambiente navideño ayudarían a darle una nueva perspectiva a mi regalo. No sirvió de nada. ¡Qué malagradecida, Casey! ¡Tú cállate, mocosa! Casey, cariño, no te enfades. Vamos a tomarnos una foto. ¡Ay, pero mira qué lindas salimos! Y ahora, dame una sonrisa. ¡Mamá, déjame! Casey, agradece a mamá. Sí, ¿qué debo agradecerle? ¿Que estas vacaciones sean espantosas? ¡Ay, gracias, padres! ¡Son lo peor! Casey, espera. ¡Ay, Mía, vámonos! ¿Por qué? Aquí estoy bien. Vamos. Ok. Vamos. Bien. Esta y esta también. Ahora, quitamos esto y las tijeras. ¡Opa! ¡Súper! En serio, espero que a Casey le gusten. Oye, ¿qué tal si damos un paseo? No he dejado este hotel en todo el día y es muy aburrido. Sí, por supuesto, me encantaría. ¡Esa bola de pelos otra vez! ¡Jerry, Fuji, vete de aquí! ¡Qué perro tan tonto! En serio, lo siento. Voy a llevar a Jerry con mi hermana y así podremos pasear. ¿Cómo? No te me acerques, seguro que tiene pulgas. ¡Soy la niña más feliz del mundo! Estos pobres están por doquier. Mira bien, ¿por dónde vas? Perdón, es que estoy emocionada. Santa me trajo lo que le pedí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ese regalo es mío! ¡No! ¡Lo encontré bajo el árbol de Navidad! ¡Exacto! Porque yo lo dejé ahí. ¡Eso quiere decir que ya no lo querías! Prefiero usarlo como trapo que dárselo a un pobre... ¡Dame! ¡Hola! ¿Por qué estás tan triste? ¡Vamos a jugar! Lo siento, mía. Pero ahora no estoy de humor para entretenerte. Entonces come un poco de esto. Escuché que el chocolate levanta el ánimo. Vaya, gracias. Estás triste por culpa de Casey. Acabo de escuchar cómo te gritaba. Pues sí, ya perdí mi oportunidad con ella. No deberías decir eso, eres increíble. Pero si apenas me conoces. Bueno, me prestaste tus esquís para que yo esquiara. Eres amable y Casey se dará cuenta y se derretirá por ti. Gracias. ¡Qué perro tan bonito! ¿Cómo se llama? Jerry. ¡Jerry! ¡Vamos a jugar! ¡Mía! Oye, ¿te encuentras bien? ¡No! ¡Mía, tienes un arañazo! ¡No me molesta! ¡Mía! ¡Uy! ¡Mi mamá me llama! ¡Aquí estoy! ¡Ay, vaya, por fin! ¿Dónde estabas? Te pedimos que no pasearas tú sola. Es que tenía ganas de jugar. Está bien, pequeña, perdona. Estábamos preocupados por ti. Ya lo sé. ¿Y esto qué es? Es un rasguño. Ya sé. ¿De dónde salió? Estaba jugando con el perro. Chris tiene un perro súper lindo. ¿Chris? ¿El de la familia de pobres? ¡Ah, sí! ¡Es muy divertido! ¡Mi pequeñita! Hay que encargarnos de esos pobretones. Ese rasguño es por su culpa. Voy a darles un merecido. ¡No! ¡Ellos no han hecho nada malo! ¡Yo me caí! ¡Qué genial que toda la comida aquí sea gratis! ¡Sí, sí! ¡Qué bueno que compré el boleto de lotería! ¡Eres el mejor! ¡Qué demonios les pasa! Estamos comiendo. ¿Es tu comida? ¿Qué le han hecho a nuestra hija, eh? ¿Cómo? Increíble. Su cuarto es mejor que el nuestro. ¿Cómo puede ser? Cariño, ocupémonos de mía y luego discutimos sobre la habitación. Ajá. Su tonto perro atacó a nuestra mía. ¿Atacó a mía? ¿Atacó a mía? Es muy educado. No le haría daño ni a una mosca. ¿Nos quieren tomar el pelo? Lleven a ese perro a un refugio ahora. Si vuelvo a verte a ti o a tu perro cerca de mi familia, llamaré a la policía. ¡Por Dios! ¿Qué se estropeó el ambiente? ¿Por qué demonios Indy se trajo a su perro? ¡Maldición! Hay que encontrarla. ¿Por qué la vida es tan injusta? Justo cuando estaba feliz porque mis sueños se había hecho realidad, me lo arrebataron. ¡Cindy! ¿Qué radios quieren? Tu perro nos está arruinando las vacaciones. Te dijimos que no trajeras a Jerry y no nos hiciste casa como siempre. ¿Y ahora qué es lo que hizo? Les arruinó el día a los ricachones. ¡Y ellos nos culparon! ¡Ahora tenemos que temer cruzarnos con ellos! ¡Pero si son unos malditos arrogantes! No nos hubieran molestado si no fuera por ti. Estás castigada. Cuando volvamos a casa estarás sola en la basura durante un mes. ¡Eso no es justo! Deberías haber escuchado a tus padres. Oye, ¿por qué estás llorando? Mis padres me castigaron por culpa de Jerry. Dijeron que estaba arruinando las vacaciones. Pues sí tienen razón. ¿Cómo? ¡Has arruinado dos veces mis intentos con Casey! ¡Pero eso no ha sido culpa mía! ¡No debías haber traído a Jerry aquí! ¡Deja de echarme la culpa de todo! ¡Eres un pesado! ¿Eso es para mí? Sí. El chocolate no solo calienta el cuerpo. También el alma. Muchas gracias. ¿No te gustaron los regalos? Pues estás triste en Navidad. Supongo que no te gustaron tus regalos. No. Es que yo soy la razón por la que todos se pelean. Mis padres se pelearon con los ricos y Chris se peleó con su crush. Oh, vaya. Eso es triste. ¿Pero qué te hace pensar que eso es culpa tuya? Eso es lo que me dicen todos. Yo quería celebrar Navidad, pero ahora todos están enojados. No te preocupes. Todo va a estar bien. Tómate tu chocolate. Pero ¿por qué hace tanto frío? ¿Cómo voy a saber eso? ¡Saca, salgo! ¡Somos ricos! ¿Y qué quieren que haga? ¿Pedirle al sol que salga? Haz lo que sea. Vamos a congelarnos aquí. ¡Hay que saltar para entrar en calor! ¡Ya cálmate! ¡Me estresas! ¿Y la recepcionista? ¿Por qué rayos no ha hecho nada? Tendremos que ir a buscarla nosotros. Vaya, el servicio de esto te la apesta. También hace frío en la habitación. ¡Viva ocho! Sí, es igual a nuestra casa. ¡Mero calefacción! No vine aquí a pasar frío. Estamos de vacaciones. Tenemos que averiguar qué pasa. Ok, sí, vamos. ¿Ustedes han hecho esto? ¿Apagaron la calefacción? Claro que no. Fueron ustedes para arruinarnos el día. Ustedes han hecho un gran calefacción. Ahora están más. Ahora están decidiendo los que siguen. ¿Por qué se están peleando otra vez? ¿Y por qué hace tanto frío? ¿No lo ves? No hay calefacción. Por Dios, será tonta. ¿Cómo te atreves a insultar a mi hija? Oh, ya están todos aquí. Genial. ¿Cómo que genial? Nos estamos congelando en este estúpido hotel. Les pido disculpas, pero hay una terrible tormenta de nieve afuera y ya no nos sirve la calefacción. ¿Qué? ¿No lo puede ser? ¡Lulón, se calentó! ¡Lulón, se calentó ya! Los trabajadores están de camino, pero debido a la nieve no sé si van a llegar. ¿Cómo nos vamos a calentar? Así. Muy buenas noches. ¡Demonios! ¿Te quedarás ahí? ¡Tu familia se congela! Está bien. Mita, con permiso. ¿Y cómo se enciende esto? Como sea. ¡Papá, ese hombre es muy gracioso! ¡Estúpida chimenea! Así no es como se hace. ¡Como si tú supieras cómo! ¡Sí lo sabe! Llevamos toda la vida haciendo fogatas para mantenernos calientes. Bueno, adelante, a ver. Voy a lavarme la cara. ¡Alto! ¿Dónde está Pelusa? ¡Y, Jerry! ¡Tenemos que encontrarlos! ¡Jerry! ¡Pelusa! ¡Jerry! ¡Ay, deja de gritar! ¡Mi gato no puede oírme por tu culpa! ¡Los gatos responden a Michi, Michi, Michi! ¡Pues mi gato es más listo y responde a su nombre! ¡Escuchaste! ¡Hay algo ahí! ¿Qué piensas de junto a la chimenea? ¡Ajá! Cariño, como siempre, eres el mejor. Muchas gracias, Nate. Si no fuera por ti, nos estaríamos congelando. Yo aún me estoy congelando. Esta sábana es delgada. Puedes quedarte con la mía. ¡Pero tú vas a pasar frío! Ya estoy acostumbrado. ¡Hay que compartirla! ¡Oh, guau! ¿Qué tiene? Porque hasta un perro y un gato pueden estar juntos, ¿no? ¡Es verdad! ¡Pero qué bonitos se ven! ¿No están enojados porque haya estropeado las vacaciones? Princesa, perdónanos. Papá y yo no fuimos comprensivos. Sí, la pelea era con ricachones y no contigo. ¡Claro que los perdono! Y quiero disculparme por no querer pasar las vacaciones con ustedes. Pero si no fuera por ustedes, nos habríamos congelado. ¡Hurra! ¡Por fin todos somos amigos! Y ahora vamos a pasar la Navidad a dos familias. Veo que ya se sienten mejor, pero no les haría mal un chocolate caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno que hicieron las paces! ¡No apagué la calefacción en vano! ¿Y mis zapatos? ¿Dónde demonios están mis zapatos? Cariño, ¿qué es lo que sucede? Las vacaciones aún no comienzan y tú ya estás estresada. ¡No encuentro mis cosas! ¡No sé qué es lo que voy a hacer! ¡Esto es un desastre! ¿Dónde está la sirvienta o el mayordomo? De hecho, yo no quiero ir de vacaciones. Yo ya vengo de un viaje de negocios. Sí, así es. Tú estabas en el canal de Hola House y ya no quieres irte conmigo. Ok, vamos. Mamá, ¿qué tienes? ¡Eres una ladrona! ¡Estoy segura de que tú agarraste mis zapatos de 50 mil dólares! ¡Admítelo ya! ¿No? Mamá, ¿pero de qué hablas? ¡Estoy enloqueciendo! ¡Necesito mis tranquilizantes! Mi amor, aquí están. Muchas gracias. ¡Qué alivio! Por favor. Mamá, papá, ya estamos listos para las vacaciones. ¿Qué? ¿Ellos van a venir? Bueno, sí. ¡Maldición! Y yo aquí pensando que ellos no vendrían. Oye, mamá, no es justo. También queremos ir. ¿Y ustedes por qué? Las vacaciones solamente son para los que trabajan. ¿Entienden? ¿Y qué? Pues que ustedes están desempleados. ¿O es que acaso me perdí de algo? ¿Y a poco tú sí trabajas en algo? Vamos, no nos peleemos. ¡Tú mejor cállate y trae mis cosas ahora! Esta maleta es demasiado pequeña. Pequeño, tienes tú el cerebro. ¡Sólo métela a la fuerza! ¡Rápido! ¡Apúrate! ¿Por qué te tardas tanto? Espero que lleguemos rápido al hotel. ¿Ya está listo el jet? Ah, ese es el problema. La maleta está llena de cosas de tu madre y... Bueno, pueden irse en tren si quieren. ¿Qué? ¿Cómo que en tren? ¿Acaso quieres que viajemos con los pobres? Nosotros no les importamos. Lo que le importan son sus cosas. Suficiente. Adiós. Yo me voy al jet. Rayos, ¿qué hacemos ahora? Ellos nos abandonaron. ¿De verdad nos abandonaron? ¡Maldición! ¡No iremos de vacaciones! No te preocupes, hermana. Ayer agarré las llaves del coche de papá, así que vámonos. ¿Qué? ¿En serio? Pero por supuesto que sí. El coche ahora está a nuestra disposición. ¿Nos vamos? ¡Woohoo! Cris, esto es genial. Nuestros padres no lo van a creer. Tengo que maquillarme. Quiero verme guapa en las vacaciones. Me encanta este color. Ok. Veamos, ¿dónde está el freno? Cris, ¿sí sabes manejar? Obviamente. Soy todo un piloto. A ver, ¿y el volante? ¡Cris! Tranquila, es broma. Aquí está. Muy bien. Ahora a encenderlo. Cris, ¿qué es ese ruido? ¡Yo no lo sé! ¿Y eso qué rayos es? No lo sé. Pero están aventando agua. Cris, eres un tonto. Si hubiera sabido esto, jamás me habría subido al coche contigo. Relájate, hermana. Ya casi lo tengo. Ni quien te crea. Tú maneja, pero yo me voy en tren. Oh, creo que se está moviendo. Oh, ¿dónde está el freno? Oh, oh, uy. Adelante. Esta es su habitación. ¡Ay, no! Te pagamos mil dólares más. ¿Dónde está el jacuzzi? ¿Y la vista al mar? No, lo siento. Estas no son las maldivas. Oh, pues a mí me gusta bastante. Rápido, danos otra habitación ya. Esta es la mejor habitación que tenemos. ¡Maldición! ¡Las vacaciones apestan! Bueno, si quiere le ofrecemos un masaje. Y una cena con baile. ¡Ay, me da igual! ¡Eso yo lo puedo pagar! ¡O mejor, él lo hará! Cariño, creo que estás nerviosa. Este es un hotel bastante bonito. Bueno, al menos no hay insectos. ¡Uy, David! ¿Qué fue eso? Eh, nada. No fue nada. No te preocupes, pequeñito. ¿Con quién estás hablando? Eh, yo les prepararé café. Pero, ¿qué mujer tan extraña es ella? Mi amor, vamos, hay que relajarnos. Son vacaciones. Hay que vernos de nuevo. Tú eres... No, así no. Mejor... Oye, ¿ya viste qué genial está la habitación de nuestros padres? No, aún no he ido. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Y a ti qué te importa? Eres mi hermana y quiero saber lo que estás haciendo. Oh, no me digas, Chris. ¿Y desde cuándo? Voy a decirle a mis papás. Algo anda mal. ¿Y si está hablando con ese tipo pobre? Espera, ni siquiera ha de tener un teléfono. ¿Listo? Aquí está nuestra habitación. ¿Qué te parece? Vine de vacaciones para estar en un hotel. No en una apestosa tienda de campaña. Vamos, pero sí es una muy cómoda. Cerca del agua hay mosquitos. Hola, papás. ¿Cómo van? Bueno, ¿qué opinas de la tienda? Vamos a dormir aquí. ¿Ah? ¡Hay mucho espacio! ¡Sólo falta un colchón! Sí, a tu mamá también le gustó. ¡Uy! ¿Y esto qué es? ¿De dónde sacaste este teléfono? Pero eso cuesta demasiado dinero. Confiesa rápidamente de dónde lo sacaste. Trabajé para comprarlo. ¿Cómo? Primero limpiando, luego de mesero y también lavando coches. ¡Muy bien! Ese es mi hijo, tal como yo. Sí, hombre. Tú no ganas ni un centavo. El teléfono me lo quedo yo. ¡Ey! ¡Dámelo, dámelo! ¡Tengo que responder un mensaje! ¿De quién? No te incumbe. Ah, ¿no nos incumbe? Pues me quedo con el teléfono y punto. Tenemos que llevarlo a una casa de empeño. Nos van a dar mucho dinero. ¡Excelente idea! ¡Ey! ¡Ese es mi teléfono! ¡Devuélvanmelo! ¡Devuélvanmelo! ¡Cálmate, he dicho! Oh, Zack, siéntate conmigo. ¿De verdad estás segura? Zack, ¿qué dices? ¡Siéntate! Pues muchas gracias, es un placer. ¿Y por qué tan poca comida? Es que yo no como mucho, estoy a dieta, sí. Ok, ¿seguro que no quieres una hamburguesa? Estoy llena. ¿Estás segura? Claro. ¡Qué lindo eres! Nunca había probado una hamburguesa. De verdad está deliciosa. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo con él? Comemos. ¿No te da vergüenza estar con este? Déjame en paz. Creo que mejor me iré. ¡No! Sí, tú no puedes estar con mi hermana. Yo te lo prohíbo. Chris, eres un tonto. ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? He aquí lo que preparó nuestro chef. Muchas gracias. Esto parece comida de algún lugar fino. Se lo agradezco, Mu. Además, como les prometí, un baile para ustedes. ¡Un aplauso, por favor! ¡Hola! ¿Listos para el baile? Nosotros sí. ¿Qué hacen? Tú dijiste que querías que alguien bailara en la cena. Y también necesitamos dinero. Así que preparen los billetes. ¡Qué cringe! ¿Qué demonios es esto? ¡Lárguense! ¡Yay! Creo que estás un poco pesada. ¡Pero qué horrible escena! ¡Qué horrible baile! ¡Y qué horrible velada! ¿Pero por qué me sorprende? ¡Por favor! ¡Espere! ¡Ey! ¿A dónde van? ¡Les tenemos un tango! ¿Y nuestro dinero? ¡No entiendo nada! ¡Genial! ¡Yeah! ¡Increíble! ¡Yeah! ¡Sí! ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Bien! ¡Ahí viene! ¿Qué es lo que quieres? Yo tengo que hablar seriamente contigo. Te escucho. Pues escúchame muy bien. Tienes completamente prohibido hablarle a Eva. ¡Tú no decides por mí! Eva es mi hermana. Y no quiero que hable con un vago. ¿Me juzgas porque no tengo dinero, eh? ¡Eres un creído! Bien, ya te lo advertí. Hijo, ¿estás bien? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Te gusta esa chica rica? ¡Por fin! ¡Ay mamá, ya basta! Haces lo correcto. Necesitamos el dinero y ellos tienen mucho. ¡Mamá! ¡El dinero no importa! ¿Pero quién te ha criado? ¿Eres tonto? Hazla tu novia y danos su dinero. ¿Entendido? No entiendo por qué todos se interesan por el dinero y no por el amor. Niño. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno. Y uno, y dos, y ñop. ¿Tú qué haces ahí? Observándote, estás tocada. Levantas las piernas raro. ¡Estoy haciendo ejercicio! ¿Llamas a eso ejercicio? Te mostraré cómo se hace. Y uno, y dos, y uno. ¡Esto es un horror! ¡Sal de aquí ahora y no me molestes! Ajá, me tienes envidia. No importa. ¡Pues llamaré a seguridad ahora! ¿Oíste? ¿Llámalos? Por cierto, dame mi dinero. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Por qué? Si somos amigas. ¡No! Yo no soy amiga de alguien como tú. Oye, ¿sabes qué? ¡Ay! ¡Me dolió! ¿Qué pasó? Esta mendiga me pidió dinero y no le di nada. ¡No sé qué se ha creído! Ma, ¿te preocupa dar dinero? ¡No! ¡Tan solo me enoja! Mamá, ya no te enojes tanto. ¿Es para mí? ¡Oh, genial! Tu hija sí es amable, no como tú. ¡Eva! ¡Desinféctate las manos! ¡Y luego te vas a bañar! ¡No quiero que esta bruja te contagie de algo! Ojalá que le guste a Eva. Caray, ¿dónde estará aquella foto? ¡Eva! Zack, ¿qué estás haciendo? Pues, tengo una sorpresa para ti. ¿Para mí? Pues sí, ¿te gustan los pasteles? Por supuesto, me encantan. Nadie había sido tan detallista conmigo. Eso de verdad no te lo creo. Es en serio, yo soy la que siempre sorprende a los demás, pero a mí nadie. Mi regalo no es el mejor, pero me esforcé mucho y gasté todo mi dinero. Me gusta mucho. ¿Qué tal? Me encanta. Son mis favoritos. ¡Es la primera vez que me abraza! Zack, eres súper. ¡Oh, vaya! ¿Pueden explicarme esto? No hay nada que explicar. Ustedes están comiendo pasteles. Este no es un buen momento. No, este no es un buen momento. ¡Maldito! ¿No te había ya advertido? Lo llamas así otra vez y te las verás conmigo. Ah, bien, con que sí. ¿Lo ves? Ya me comí tu sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Chris, ¿estás demente? Sí. Están para chuparse los dedos. Esperemos un poco. Esperen. ¿Esto tiene miel? Sí. Pero, ¿qué dices? ¿Qué me pasa? Alergias. Te lo mereces. ¿No lo ayudamos? ¿Para qué? Él es inteligente. Siempre sabe todo. Me siento muy mal. Ok. Voy por tus pastillas. Pase. Es hora de su masaje. ¿Tú sabes cómo dar masajes? Claro que sí. Para clientes como usted, ofrecemos todo al más alto nivel. Ok. Ya deja los halagos. Solo hazlo. Muy bien. Acuéstese. Ay, bien. Me siento muy cansada. Ahora recibirá usted un masaje muy relajante. Sí, ya entendí. Empieza de una vez. Voy por un poco de aceite y vuelvo. Espero por fin disfrutar de mis vacaciones. Hola. ¿Estás aquí? Ay, no. ¿Te darán un masaje? ¡Vete! Solamente quiero relajarme. ¿No hay problema? Yo lo hago. Yo te doy un masaje y tú me pagas. ¡Quítame tus sucias manos de encima! ¡Déjame! Espera un poco. ¿Qué fue lo que crujió? ¿Fue mi cuello? ¿Me vas a dislocar algo? Te lo mereces. ¡No puedo moverlo! Lo siento. Me tengo que ir. Tú reposa ahí. ¡Ayúdame! ¡Alto, alto! ¡Déjame! ¿Estás loca? ¿Cómo has podido? ¿Qué haces? Deberías verte. Y míralo a él. No son el uno para el otro. No son compatibles. Estás demente. No te metas en nuestros asuntos. Yo estoy en contra de esto. El amor es lo que importa. ¡No! El dinero es lo más importante. Bien. Dime cuánto dinero quieres por dejarlo, ¿eh? Eres un idiota. Chris, no te perdonaré esto. Ya tuve suficiente. ¡Saquen a esta gentuza de este lugar! ¡Sí! Ellos están arruinando todo. ¡Desalójelos ya! Mi pobre mujer ya no puede seguir soportando esto más. ¡Tu mujer es una maldita arrogante! Tranquilos. Vamos a solucionarlo. ¡Chillona! Y tú eres un chillón tal como tu mamá. ¡Poche, ya deje de insultar a mi madre! ¡No soy una sillona! ¡Ya cállense todos la boca! ¡Mucho mejor sin usted! ¡Parece que un día es una llorona! ¡Sí! ¿Y ella dónde va? ¿Zack, qué vas a hacer? Ya lo vas a ver. ¡Oh, hijito! ¡Escuchen todos! ¡Eva y yo nos amamos mucho! ¿Qué haces? ¡Eva, yo te amo mucho! ¡Te amo más que a mi vida! ¡Cásate conmigo! ¡Claro que sí! ¡No, no, 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 no! Creo que me siento un poco mal. ¡Eva! ¡Eres idiota! ¡Ellos solo quieren tu dinero! ¡Ey tú! ¡Qué dinero! ¿No ves que nuestros hijos están enamorados? ¡Claro que queremos dinero! ¡Nos casaremos aquí, en el hotel! ¡Eso traerá mucho dinero a nuestro hotel! ¡Hurra! ¡Oh, lo siento! Chicos, mientras yo me preparo para la boda, ustedes denle like al video y suscríbanse. ¡Papá, ¿quién es el hijo de un amigo y es demasiado rico! ¡Papá, qué exagerado! ¿Y eso qué? ¡Él tiene mansiones en todo el mundo! ¡Papá! ¡Pero estoy enamorada de Zack! ¡Papá, pero tú solo lo conoces un poquito! ¡Papá, pero él es bueno! ¡No es como los otros! ¡No me quiere por mi dinero! ¡Sí, por supuesto! ¡Qué ingenua! ¿No quieres que tu hijita sea completamente feliz? ¡Claro que sí! ¡Papi, si me caso con Zack, seré la más feliz del mundo! ¡Dame dinero para la boda! ¡Ya empezamos! ¡Está bien! ¿Vas a lo que tienes? ¡Gracias! ¡Ojalá podamos disfrutar de este día! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Estoy decorando para la ceremonia! ¿Tú qué traes ahí? ¿El ramo de novia? ¡Qué horrible! ¡Esto no es un ramo! Yo me casé con un ramo de periódico. Este está bien. ¡No! ¡Mi hija no tendrá esa porquería de ramo! ¡Ay, anda! ¡No seas quisquillosa! Una cortesía de nuestro hotel para nuestros huéspedes. ¡Genial! No es para ti. ¡Dijiste que era para nosotros! Para los huéspedes que pagaron la boda. ¡Gracias, Anita! Para servirle. ¡Aquí no habrá boda! ¡No voy a permitir que eso ocurra! ¡Fuera de aquí! ¡Oye, qué te pasa! ¡No toques a mi hijo! ¡Deberías haberlo educado correctamente! ¡¿Qué? ¡Cálmense! ¡Oigan, qué les pasa! ¡Cálmense! ¡Qué les pasa! ¡Oigan, cálmense! ¡Qué les pasa! ¡Qué buena pelea! ¡A nuestro hotel le servirá de publicidad! ¿Qué es lo que necesitas? ¿Para qué me llamaste? ¿Me vas a hacer daño de nuevo? Yo sé que a ti te gusta mucho mi hermana. ¡Sí! Eva y yo estaremos juntos, ¿entendiste? Entiéndelo. Ella es diferente. Ella tiene mucho dinero y tú... ¡Nada! Es por eso que no pueden estar juntos. Creo que el dinero es solo una porquería. ¿Porquería? ¿Y qué tal si te doy una propuesta de renunciar a Eva y te doy unos... ¡100 mil! ¿Es en serio? ¿Crees que yo sería capaz de aceptar eso? Pues sí. ¡Te equivocas! Yo no pienso hacer eso. ¿Estás loco? Ya vete con tus centavos a otra parte. ¿No es suficiente? No es problema. Yo te puedo dar el doble. No, gracias. ¿Todavía no te convence? Ya te lo dije. Ok. Aquí tienes. Ya lárgate de aquí de una vez. ¡Nos vemos! Eso fue demasiado fácil. Y qué falso su amor por Eva. Estamos no muy contentos por esto. Pero si es lo que nuestra hija quiere, así será. Sí, sí. Ya verán lo que va a pasar. Aquí hay unos regalos de parte de nuestra familia. ¡Qué bonito! ¿Es un collar de oro? ¡Oh, Dios mío! Muchas gracias. Aquí está nuestro regalo. ¿Y por qué esto está vacío? No lo entiendo. Es que la caja es el regalo. Es para lo único que nos alcanzó. Muy bien. ¿Listos? Llamemos a los novios. Bueno, está bien. Llámanos. Acompáñenme con un aplauso para que se presente... Eva, la novia. Bien. ¿Con qué eso pasó con el millón que tenía en mi tarjeta? Ya veo. ¡Un aplauso! Y ahora les presento al novio. ¡Zack, puedes salir! ¿Y dónde está? ¿Novio? ¿Dónde estás? Oh, tal vez está perdido. Lo siento, pero esta es la verdad. Zack aceptó demasiado dinero y decidió irse. Vaya. Así que ahí se fue mi otro millón de mi tarjeta. Él te rechazó a ti, Eva. ¿Lo entiendes? No, 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 no te creo. ¿Ves? Yo te lo dije. Todos los hombres son iguales. Solo quieren dinero. Entonces, ¿ya no habrá boda? Oh, Zack, qué tonto. Has perdido una familia rica. Menos mal que pediste primero el dinero. Pero se va a acabar. Eso es cierto. Era mejor que se casara. Oh, ahí está el novio. ¡Zack! ¿Tú? Eva, ¿de verdad creías que te iba a dejar por el dinero? Ajá. Claro que no. Yo te amo tanto. Incluso nos compré un departamento. ¡Horra, Zack! ¡Te amo! Oigan, tenemos que empezar la ceremonia. El tiempo se acaba. Si no, pagarán más. No hay problema. A Eva y a mí nos sobra mucho dinero. ¡No! Zack, eres el mejor. Eva, te amo tanto. Dime, ¿por qué aceptaste el dinero? Yo tan solo quería darte un regalo de bodas. ¿De verdad? ¿Ni siquiera lo dudaste? ¿No vas a renunciar a mí? Ni un segundo. No podría. Eva, yo no veo mi vida sin ti. Por cierto, ¿qué estarán haciendo nuestros padres mientras estamos aquí? Creo que estarán descansando de nosotros y divirtiéndose. Pues sí. Tus padres se mudaron a mi casa. Será divertido. Eso creo. Chris debe estar muy emocionado con las visitas. ¡Fuera de aquí! Sí, váyanse. No es justo. ¡Era nuestra casa! Sí. Nosotros vivimos aquí. Voy a llamar a la policía. No me importa. Nosotros tenemos las escrituras y ustedes, nada. Esto es horrible. Nos echaron de nuestra propia casa. Ok. Me las van a pagar. ¡No me digas que sacaron todo el dinero de la tarjeta! ¡Somos pobres! ¡Llamen a la policía! Bueno, volveremos más tarde. Chris, ve con tu madre. Creo que se volvió loca. ¡Llamen a la policía! ¡¿Dónde estás?! ¡Aaah! 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 ¿Las vacaciones aún no empiezan y ya estás estresada? ¡Sí, se me está, se me está! ¡Aaah! ¡Qué lindo eres! Nunca había probado un... ¿Quién te ha educado? Mira, papá. Te traje a papá. Creo que ya se volvió loco. ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Suéltame! Lo siento. ¿Acción? ¡Ey, tú! ¡Sí, se me está, 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 se me Gracias.